Memoria Abierta, la organización que coordina el trabajo de varias entidades de derechos humanos, realizó un catálogo sobre cine y dictadura que agrupa más de 400 películas que abordan el tema, desde títulos que muestran una complicidad con el régimen militar, hasta las obras que analizan las consecuencias del accionar de la última y sangrienta dictadura. Memoria Abierta se fundó hace 10 años y desde su comienzo siempre utilizó el audiovisual para generar difusión sobre lo que pasó durante la dictadura y después de muchos años de juntar películas se decidió a armar este catálogo de cine sobre la dictadura que intenta juntar en una misma página web a todas las películas que hablan sobre lo que pasó en Argentina entre el 76 y el 83. En nuestra investigación lo que hicimos fue incluir cualquier película que, aunque sea tangencialmente, se relacione con la dictadura. Hay documentales, hay ficciones, hay películas que lo hacen de modo alegórico y por eso nuestra intención fue siempre ser lo más inclusivos posibles. Durante la dictadura hay, por un lado, películas que se pueden decir cómplices con el régimen, con las películas como de humor o con grupos para policiales, por otro lado también películas alegóricas en ese momento, después a partir del 83 hay todo un cine que trata de contar qué fue lo que sucedió a medida que se iban haciendo los juicios y después también a partir del 90 y del 2000 empiezan los documentales y se abre como el abanico de temas y se empieza a hablar de la militancia, de los niños robados, de la cultura durante la dictadura. Cuando empezamos a ver las películas nos encontramos con que había reiteraciones de ciertos temas y a partir de esas reiteraciones es que fuimos armando una serie de cortes temáticos que son los que hoy agrupan las películas y las intersectan de alguna manera. En ese momento, dado que existía una censura importante, las películas que se hacían o evidenciaban cierta complicidad con el régimen o eran películas pasatistas que aprovechaban la coyuntura de ese momento con un sentido ideológico bastante condenable o había algunas películas que también intentaban ejercer algún tipo de resistencia a partir de narraciones metafóricas o con alegorías, etc. Este último grupo supongo que es muy importante, Tiempo de revancha, una película de Adolfo Aristarain, donde propone un ejercicio de resistencia en clave política y de los otros grupos de complicidad hay una película paradigmática que se llama La fiesta de todos sobre el Mundial 78 presentado en un tono muy exultante y celebratorio.